Uno está en relación a un clima, el clima que fue generando el matrimonio, que esta semana fue sintetizado en el fenómeno de la mentira, de lo que fue su compulsa con la emoción. Y ese clima de mentira permanente que se fue generando a lo largo del año respecto de todas las acciones que el gobierno va tomando, de algún modo fue enmascarado con el término de sinceramiento. Sinceramiento de conductas que toma el gobierno como una expresión de hacemos esto porque en realidad estaba antes oculto, no nos lo decía. Yo quiero hablar de cómo este sinceramiento, entre comillas, contaminó todo el ambiente político. Uno es, por ejemplo, el doctor Lavaña. Resulta que esta semana Lavaña descubrió... Bueno, Lavaña descubrió esta semana que esta política económica se parece a la del proceso militar y está condenada al fracaso con el endeudamiento externo, la generación de despidos, la pobreza, etc. Hoy tiene una entrevista en página en donde ya responde a esto que sería una cosa que yo le preguntaría, si recién ahora lo descubrió. Y dice que en realidad se tomó un tiempo de espera para esperar los resultados. Es decir, esta actitud mentirosa sirvió para que el partido al que está adscrito pudiera aprobar todas las medidas que generaron este caso. Y ahora, como el agua ya está subiendo y se acerca la elección, empieza a tomar su partido una actitud más claramente opositora. Ahora siempre tenían una actitud mentirosa, que era cuando uno los escuchaba hablar, estaban en oposición al gobierno, en todos los programas. Cuando iban a votar, votaban todos tal cual. O actuaba generando modificaciones que mejoraban el proyecto del gobierno. Lavagna, Massa, ahora ya por primera vez pudo hablar en el Congreso después de que es nombrado diputado. Ahora empieza a tomar una actitud claramente más enfrentada con el grupo. El gobierno. El gobierno, por ejemplo, en esto del sinceramiento, veía el otro día un representante del Ministerio de Economía en uno de los programas de televisión, en donde vieron que se ascribe así como un mérito el que ahora ellos dicen las cosas sinceradas. Entonces ya es un mérito. La caída del PBI o el aumento del índice de pobreza, bueno, ellos lo presentan como que es un mérito. Porque nosotros dijimos las cifras tan cual, 12%. Ahora vamos a ver qué pasa. Y esa actitud lleva a decir que, por ejemplo, bueno, este año, como un mérito, ¿no? Reconocemos que fue un año muy difícil. Pero ya el año que viene las cosas van a cambiar. La inflación va a ser del 20%. Ese es el discurso. Siempre con este sinceramiento mentiroso. En esta misma línea, ascribo a la CGT. La CGT, entonces, no tomó partido opositor del gobierno cuando le despedirían, le despiden y le seguirán despidiendo trabajadores. Y ahora, de vuelta, ante un clima, perdón, un clima creciente de oposición, se suma como vagón de cola al hecho de ayer. ¿Para qué? Para darle garantía al gobierno de que no va a haber desborde. Esto no lo digo yo. Se puede leer hoy en clarín. Se puede leer hoy en clarín. El gobierno le da un margen, un tono de seguridad para que no haya desborde. Ya preocupan las fiestas. Ya empieza diciembre. Y el máximo exponente, Smith, cierra su discurso en el que aprovecha con múltiples acusaciones al Papa, muchas, múltiples alusiones al Papa, señalando que el movimiento obrero no tira bolsos por el muro. No tira bolsos por sobre el muro. Esa frase, esa frase generó el título de Clarín de hoy. El título de Clarín de hoy es que los movimientos sociales hicieron una crítica al gobierno y al kirchnerismo. Claro. Y nombra, y nombra a los grandes líderes, Yrigoyen, Perón, los socialistas, pero no nombra ni a Alfonsín ni a ninguno de los dos kirchneres. ¿No? Es decir, ¿cómo está jugando? Ya cobraron los 2.800 millones, como hablamos hace dos semanas, y ahora dentro de tres días le van a negociar un bono un poquito mayor, que va a servir también para otros grupos que entran en este nuevo sinceramiento, como puede ser el movimiento Evita, en el que toda la preocupación es qué va a haber para comer a fin de año, en la mesa de Navidad. Y ayer fue muy interesante una discrepancia entre Pérsico y Santoro. Porque Santoro le dijo que esta ley que se propuso ayer no va al fondo de la cuestión. ¿Por qué no es que vamos a tener para comer? Que Pérsico dijo que si no se mejora con un mejor jugo, ¿no? Van a hacer un asado con una vaca que tiene un amigo que hace muy bien el asado con vaca de cuero en el puente con la vaca viva. Lo que le dijo Santoro es que lo que hay que procurar es un cambio político económico. Claro, claro. Que el lineamiento económico es lo que hay que modificar. No que le van a dar ahora una migaja más. y el bono es una migaja. Este es sinceramiento compañero no se escucha bien acá no se escucha nada. Dentro de este sinceramiento estaba también yo llegué a casa a las 5 pongo el televisor y estaba Aval Medina Aval Medina ahora en defensa esta ley que es uno de los coautores. Yo pensaba que ahora aparezca Pichetto y Bocio tirada la venida. Bueno esto yo quería abordar este tema de esta mentira de tantas cosas y que cómo han contaminado también a la oposición del gobierno que toma actitudes a fines. El otro tema que quería mencionar dos minutos es el tema del hospital de clínicas. Yo en el hospital de clínicas trabajé desde 1978 hasta el 2008. Fui jefe de división profesor y un año trabajé en la división del hospital. Asociado. Bueno 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 el hospital universitario tiene un edificio imposible un edificio que se creó con un proyecto de medicina de guerra con doce pisos y tres subsuelos y en este tiempo del 78 ahora asistí a tres treces reiniguraciones de todos los ascensores del hospital tres veces todos los ascensores nuevos ayer andaba un solo ascensor el ascensor de la guardia van 10.000 personas por día no quiero pensar no quiero pensar está bien la consulta externa hacia abajo no toda pero hay que ir arriba para muchas cosas entonces el hospital está edificamente completamente deteriorado con caños que se rompen permanentemente techo que se caen es imposible imposible en esto el gobierno entonces ha visto la posibilidad de hacer una acción buena quien puede negar que hacer un nuevo hospital universitario en el barrio de la universidad al lado de la facultad es una cosa buena está el terreno que le pertenece por otro lado enfrente y será una cosa buena tener un hospital nuevo que según leí va a tener solo cuatro pisos extendidos horizontalmente bueno sería una buena acción pero claro uno tiene pelo blanco y es mal pensado entonces uno ve que el que estuvo atrás de esto es un psicólogo denominado Vila el hijo de gran poder económico que es un muchacho de 44 años con una trayectoria académica escasísima y que ha sido nombrado en el mes de junio para para ejercer una acción de coordinación de los hospitales universitarios y él dice que él ha gestionado muchísimas cosas torneos y competencias entonces exitosas para los negocios para los negocios entonces es como que la gestión de los hospitales universitarios volviendo enlazando con lo que yo dije hace dos semanas es será exitosa si rinde buenos negocios si rinde buenos negocios si rinde buenos negocios este entonces el problema es que los hospitales universitarios en el mundo tienen un financiamiento múltiple el hospital no puede múltiple el hospital es una institución que no que no tiene que dar ganancias claro tiene que mantenerse tiene que crecer tiene que tener producción académica producción docente producción asistencial no puede haber buena docencia investigación si no hay una asistencia también adecuada simultánea y los hospitales universitarios que funcionan menciono de vuelta el que hablé hace dos semanas el de Barcelona tiene tres aportes el hospital de clínicas siempre ha tenido un solo aporte o casi siempre una época tuvo una parte de los beneficios de la lotería nacional y se perdió pero tiene básicamente un aporte que proviene de la universidad de Buenos Aires entonces para la universidad que nunca tiene grandes presupuestos y que ahora lo va a tener cada vez menos para el año 2017 menos no tiene nunca dinero suficiente para hacer mantenimiento del hospital entonces siempre ha sido un drama tenemos que andar penando para que nos compren los subsidios los elementos básicos para funcionar se rompió un aparato en un drama porque nunca hay dinero suficiente entonces podrán hacer un hospital nuevo pero si la gestión económica del hospital es como la de ahora dependiente de la universidad de Buenos Aires en unos años más estará destruido este hospital finalmente ediliciamente es un mamotreto complejo pero tiene 45 años hay hospitales en el mundo que tienen 120 años yo le dije que era la semana pasada yo le dije en Londres que tiene 120 años el Brompton y es un hospital espectacular uno pasa la puerta y es un hospital que está funcionando apenas entonces si no hay un cambio en el soporte económico del hospital no va a funcionar funcionará bien en este tiempo y cuando se empiecen a romper las cosas como que se rompen con el uso dejará nada otra vez gracias